Esa es una cosa, voy a darme un comentario con eso. Muy bien. A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas, lo que digo son cosas muy ciertas Y en un tren pasajero se ha ido una joven que Mancho adoraba No me llamen un hombre cualquiera al decir que por ella lloraba Retargado en un poste miraba como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido y hay que estar de violenta y llorada Yo me fui a la primera cantina y me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo, pero allí renegué del destino Desde aquella cantina miraba como entre los cumbiaban muy lejos Desde aquella cantina miraba como entre los cumbiaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas sobre el vino tal vez su reflejo Yo salí de las calles oscuras no miraba brillar ni una estrella Y una nube de llanto en mis ojos me cegó aquella noche por ella A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir mil recuerdos Todavía no descuelvo el retrato dedicado con su puño y dedo Y a la luz de una vela de cera me he sentado a escribir mil recuerdos Que tanto he guardado en secreto Salgo en mi juicio y regreso borracho porque amor como aquel no lo encuentro Yo no me lo sé, yo no me lo sé, yo no me lo sé Yo no me lo sé